¡Uh! ¡Eso duele! ¡No hay mejor de lo que recordaba! ¡Aprendé de mí! ¡Te he pasado por la quilla! ¡Pierda! ¡He caído! ¡Bien de viaje! ¡Cállate! ¡Encanador para siempre! ¡Tiene ayuda, pecado! ¡Uh! ¡Ay, adiós! ¡A ver qué sabes hacer! ¡Allá va! ¡Al suelo! ¡Me tengo tres manos! ¡Ah, mi depresión es un problema! ¡Has acabado lo que creíste! ¡Abrad el whisky! ¡Lo hemos conseguido! ¡Buen trabajo!